Buenas a todos, este es Lucy, Lucy es prima mía. Yo le dije ahí que tú eras sobrina y papá. Sí, prima mía, ella vive aquí en Pivijay, Magdalena. Estamos a estar recorridos aquí por la obra de Misericordia de Dios, aquí en Pivijay. Ella se le practicó hace poquito, ella tiene un problema de ataques espelépticos, ella, de muchos años. Y el martes pasado se le hizo a ella, el señor la libertó, por medio de una liberación. Lucy, cuéntame, Lucy, ¿de cuándo tú estabas así, Lucy? Tenía varios años ya de estar así. ¿Cuántos años? ¿Como cuántos años? Como 15 años. Como 15 años. ¿Como 15 años? Cuando vivía en Barranquilla. Como 15 años por ahí. ¿Tú 15 años con ataques espelépticos? Ajá. O sea, ¿te caía? ¿Qué pasaba? Caía, caía al suelo. ¿Te caía al suelo? Se me dormía la lengua. ¿La lengua? Yo no sé ni qué era lo que me daba, un mareo feo. ¿Y perdiste el control todo? Perdiste el control todo. ¿Y eso te afectó tu familia, te afectó todo, depresión, qué te afectó? A mí me daba pena, ella, ese cuando me daba, me daba pena. ¿Y eso te afectó tu relación con tus hijos, familiares, todo te afectó? ¿No trabajabas todos los días, ustedes no hacían nada? No podía hacer nada. Nada. Gracias a Dios, estoy bien ya. No me siento en el dolor de cabeza ni nada. Nada, es que lo que hacen. Me quitó hasta el dolor de cabeza. ¿Lo que hacen? Ya hace tres días, tres, cuatro días que se hizo eso, ¿no? Sí, no me siento nada, nada. ¿La dormida? ¿Ahora dormida? Yo duermo bastante. Sí, me dicen que no hay trampa. Ahora me duermo temprana, ¿no? Eso es lo que hace Cristo. Lo que Jesús hace ya lo hace perfecto, porque Él es perfecto, no puede ser imperfecto. Yo duermo bastante. Bien, entonces, ¿tú qué le recomiendas a las personas que pudieran estar pasando ataques espiriticos y cosas así? Claro. ¿Tú qué le dirías? Sí. Ah, yo le diría que buscarán a Dios para que lo sane también. Amén. Que no busquen a Dios. A buscar a Dios. Que no busquen brujería. Nada. Que se encarguen, que se busquen. Ahora bien, esa persona debe buscar que busque a alguien. Porque es bueno, es bueno esto. Buscar a Dios en nombre de Jesús, ¿entiendes? Pero que busquen que vayan, porque el objetivo aquí es tú. Tú también buscas a Dios, ¿muchas a Dios, ok? Perfecto, ¿ok? Sí. Perfecto, bien. Hay que buscar a Dios, entregarse a Él, obedecerlo a Él, ¿ok? Sí. Ya, y que Dios también da dones, ¿ok? Para que las personas le practiquen, le practiquen liberación. Sí. Liberación. ¿Qué es lo que es? Porque el, 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 los, los ataques espiriticos son demonios, son demonios que entran. Son demonios que hacen eso. Al expulsarse, ¿se salen enseguida? Jesús lo hizo. Ya. Entonces, entonces, gracias por tu testimonio. Y yo sé que esto va a tocar muchas vidas. Muchas personas van a llegar. Se me cargaba aburrías. Y no se veía en el casete. Ya. Oye, cuando ya está lleno, ¿no? Esa convulsión. Convulsión, claro. Gloria a Jesucristo. Bueno, aquí está este más testimonio más aquí. Tú no me permiso colocar esto en YouTube para que la gente vea este testimonio de esto. ¿No me permiso? Ok. Ok. Gracias. Y aquí glorificamos a Jesucristo. Aleluya. Digan todo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Toda la honra. Toda la honra. Toda la gloria. Toda la gloria. Solo para ti. Solo para ti. Aleluya. 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 Con bollo, oiga, hermana, que me lo va a buscar con bollo, hermano, 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 hermano.